En el video anterior nos quedamos admirando esta imagen de la Vía Láctea vista desde la Tierra, y nos aseguramos de comprender qué tan enorme es la cantidad de estrellas que estamos observando. Incluso si cada uno de esos puntitos fuera solamente una estrella, tendríamos una cantidad enorme de ellas, pero muchos de estos puntitos son miles de estrellas, así que nuestra mente ya estaba asombrada con estas cantidades. Pero, como veremos en este video, esto apenas es el comienzo, y ya voy a dejar de hacer estas analogías con las partículas de granos de arena en un campo de fútbol, porque va a llegar un punto en el que las partículas de arena se vuelven tan vastas que nuestra mente no puede llegar siquiera a imaginarlo. Pero comenzamos con nuestra Vía Láctea. Como vimos en el video anterior, nuestro Sistema Solar se encuentra a 25.000 años luz del centro galáctico, y tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro nuestra galaxia, y ahora pongámosla en perspectiva con el grupo local. Y cuando hablamos del grupo local nos referimos al grupo local de galaxias. Esto de aquí es el grupo local de la Vía Láctea, aquí estamos nosotros, a 25.000 años luz del centro de la galaxia, y tenemos aquí algunas pequeñas, y pongo entre comillas la palabra pequeñas, porque estas son entidades grandes. Pero tenemos estas galaxias satélite que están bajo la influencia gravitatoria de nuestra galaxia, pero la galaxia grande más cercana a nosotros es Andrómeda, esta de aquí. Y esta distancia de aquí, a partir de ahora vamos a estar hablando de millones de años luz, esta distancia de aquí es de 2.5 millones de años luz. Y para que se den una idea o tengan una referencia, aunque no se pueden dar muchas referencias a esto, un año luz es aproximadamente el radio de la nube de Oort, y pensemos que un radio de la nube de Oort es aproximadamente 50.000 o 60.000 unidades astronómicas. La unidad astronómica es la distancia que hay de la Tierra al Sol, así que podemos ver esto como 2.5 millones por 60.000, más o menos, por la distancia del Sol a la Tierra. Así que esta es una distancia inimaginable. Y esto es solamente para llegar a la siguiente galaxia grande que tenemos cercana, aun cuando estas cosas son cosas enormes, con incontables estrellas. Pero Andrómeda en particular, si habíamos comentado que la Vía Láctea tiene de 200 a 400.000 millones de estrellas, se piensa que la galaxia de Andrómeda tiene un billón de estrellas. Y aquí estos números ya se nos hace difícil imaginarlos, pero no nos vamos a detener aquí. Este diagrama de acá tiene una longitud de 4 años luz. Si fuéramos de extremo a extremo, tendríamos… y no, no son 4 años luz, son 4 millones de años luz. 4 millones de años luz. 4 años luz sería la distancia del Sol a Alpha Centauri, que sólo le tomaría a la nave Voyager 1 viajar 80.000 años para llegar ahí. Aquí tenemos 4 millones de años luz, un millón de veces más que la distancia del Sol a la estrella más cercana. Pero aun esto, y se me complica encontrar palabras para describirlo, incluso esto es pequeño cuando estamos hablando de distancias intergalácticas. Si nos alejáramos más, podríamos ver a nuestro grupo local, que se encuentra aquí, y esto de aquí es el supercúmulo de Virgo. Cada punto de acá es al menos una galaxia, pero podrían ser más de una galaxia. Y el diámetro de aquí es de 150 millones de años luz. 150 millones de años luz. Así que lo que vimos en el grupo local del diagrama anterior es que la distancia de la Vía Láctea a Andrómeda era de 2.5 millones de años luz, pues sería un puntito chiquito como éste. Esa sería la distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda. Y ahora que estamos viendo el supercúmulo de Virgo, que tiene 150 millones de años luz de longitud. Pero no terminamos aquí, podemos alejarnos mucho más. Y de tener nuestro supercúmulo de Virgo de 150 millones de años luz, este diagrama que acabamos de ver... Voy a tratar de mantener ambos diagramas en la pantalla. Este diagrama representa 150 millones de años luz. Esto cabría justo acá, en este otro diagrama. Y estos son todos los supercúmulos que se encuentran cercanos a nosotros. Y nuevamente aquí la palabra cercanos la pongo entre comillas, porque es un término que tomamos un poco flexible. Esta línea de acá tiene una distancia de 150 millones de años luz. Mil millones de años luz estaría más o menos por acá. Mil millones de años luz sería más o menos de aquí a acá. Y aunque nos hemos estado refiriendo a escalas masivas, esta es aún mayor. Pero aún no terminamos. En este diagrama que vemos, cada uno de estos puntos, y esto quiero que quede muy claro, no son estrellas, ni siquiera cúmulos de estrellas. Cada uno de estos puntos significan cúmulos de galaxias. Cada una de esas galaxias tienen cientos de miles de millones de estrellas, incluso billones de estrellas. Esta es una escala tremendamente masiva, pero aún no terminamos. Esto tiene aproximadamente mil millones de años luz de diámetro, pero esto de aquí es el mejor estimado que tenemos del universo visible. Y en futuros videos hablaremos con más detalles sobre lo que es el universo visible. Si nos alejáramos lo suficiente, todo este diagrama de aquí, de mil millones de años luz de diámetro, cabría acá, justo aquí. Así que estamos hablando de un espacio tremendamente pequeño, esta parte de acá. Y esto es apenas el universo visible. Quiero aclarar aquí que esto no es el universo completo, es solamente lo que alcanzamos a ver con nuestros instrumentos. Le llamamos universo visible porque esto es lo que sucede. Piensen en un punto aquí afuera, y lo estamos observando. Digamos que está a 13 mil millones de años luz de distancia, está a 13 mil millones de años luz, y hablaremos más de esto en otros videos. Años luz. Y siento que es casi un sacrilegio estar escribiendo aquí encima de esto, porque la complejidad de lo que representa esto es inimaginable. Pero este objeto que se encuentra a una distancia de 13 mil millones de años luz, su luz está apenas llegando a nosotros. La luz salió de esta estrella hace aproximadamente 13 mil millones de años. Así que de hecho estamos observando este objeto muy cercano a la época en la que comenzó el universo. La razón de que llamamos a este universo visible es que quizás hay objetos más lejanos, pero su luz aún no nos alcanza. O quizá el universo mismo, y vamos a hablar de esto más adelante, se está expandiendo tan rápido que esa luz jamás nos va a alcanzar. Así que aquí hay una interrogación enorme, el poder conocer el tamaño real del universo. Algunas personas podrían decir, bueno, es que esto no importa, ya que esto por sí solo es algo enorme. Y quiero dejar en claro que a lo mejor ustedes dicen, bueno, si esta luz de acá ha viajado 13 mil millones de años para llegar a nosotros, y esto otro de acá también está a 13 mil millones de años luz de distancia, se puede decir que todo lo que podemos observar o de lo que podemos observar su pasado tiene un diámetro que es de 26 mil millones de años luz. Pero incluso así tenemos que tener cuidado. Recuerden que el universo se está expandiendo. Cuando esta luz fue emitida, y vamos a hacer un video dedicado a esto, ya que la geometría es difícil de visualizar, cuando esta luz fue emitida, en donde nos encontramos, en el supercúmulo de Virgo, dentro de la Vía Láctea, donde nosotros estamos, estaba mucho más cercano a ese punto, estaba en el orden, y quiero asegurarme de darles el dato correcto, estaba a 36 millones de años luz. Estábamos muy cercanos, al menos hablando en escalas astronómicas. Estábamos solamente a 36 millones de años luz de este objeto, cuando salió esa luz de ese objeto. Y conforme la luz se acerca a nosotros, y el universo se expande, nosotros nos estamos alejando de este objeto. Si se imaginan, todo este espacio, y todo se está alejando entre sí, y sólo 13 mil millones de años después, esta luz nos alcanza. Pero todo el tiempo en lo que sucedía esto, este objeto también se ha estado alejando. Así que el mejor estimado que podemos tener de la ubicación de este objeto, partiendo de cómo es que se está expandiendo el universo, está en el orden de 40 o 45 mil millones de años. Estamos observando el lugar donde fue emitida la luz en ese momento, hace 13 mil millones de años. Pero quiero que quede claro esto, donde estamos observando esta luz es un lugar muy primitivo. El área del espacio en donde se emitió esta luz ahora se ha condensado en, digamos, una estructura astronómica más madura. Si lo vemos desde otro punto de vista, las personas que estuvieran en este punto en el espacio, se han alejado ahora 46 mil millones de años luz. Cuando ellos observen nuestra región en el espacio, no nos van a ver a nosotros, no van a ver a la Tierra como es ahora. Verán la región del espacio donde se encuentra la Tierra en una etapa muy primitiva, poco después de la gran explosión. Y bueno, el término poco tiempo después lo uso con bastante flexibilidad aquí. Estamos hablando de cientos de miles o incluso millones de años. Hablaremos más de esto en futuros videos, pero el objetivo de este video es que, bueno, se me hace difícil explicarlo porque va más allá de lo que puedo imaginar. Incluso el video anterior sobre la Vía Láctea era difícil de imaginar. Ahora que estamos viendo una realidad en la que simplemente la Vía Láctea se vuelve algo casi increíblemente pequeño, algo increíblemente insignificante, cuando vemos imágenes como esta, lo que más me impresiona es que si alguien me dijera, esta es una imagen de todo el universo, esto solito pondría las cosas en perspectiva. Pero aún no sabemos qué es lo que hay más allá de esto. Hay estimados que dicen, esto podría ser un 1 por 10 a la 23 de todo el universo, o incluso podríamos decir que el universo es más pequeño que esto, que es algo interesante de pensar. Pero vamos a dejarlo aquí, ya que no importa cómo lo veamos, esto va a sobrepasar nuestra imaginación. Incluso antes de grabar este video estuve observando algunas de estas imágenes y de hecho ha sido uno de los días menos productivos que he tenido, porque me he quedado absorta pensando en lo que estos puntos y los puntos de los puntos representan.